¿Cómo darle la medicación a mi mascota? Tu farmacéutico informa. Esta es una pregunta que nunca nos planteamos hasta que nos vemos en la situación de tenerle que dar la medicación que le ha prescrito el veterinario a nuestra mascota. Es cierto que actualmente los medicamentos veterinarios vienen preparados y están ajustados en la medida de lo posible para que esta tarea nos resulte lo más fácil posible y que no se convierta en una experiencia traumática ni para la mascota ni para su dueño. Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de darle un medicamento es intentar crear una rutina agradable a la hora de darle la medicación puesto que así saldremos exitosos y alcanzaremos nuestro objetivo. Os voy a dar algunos consejos generales para poder dar la medicación a nuestra mascota en función del tipo de medicamento si es un comprimido cápsula, un jarabe o un colidio. En el caso de comprimidos o cápsulas podemos probar a meter el comprimido dentro de un alimento apetecible para nuestra mascota como un trozo de carne o paté. También hay muchos medicamentos que vienen con saborizantes y aromatizantes de carne que lo harán apetecible para nuestra mascota. En el caso de que no logremos la toma con esta opción tendremos que depositar la medicación directamente en su boca. Para ello debemos abrirle la boca por el lateral de su mandíbula y depositarle el comprimido lo más cerca posible de la base de la lengua. Para continuación cerrarle la boca hasta que veamos que se la ha tragado. En el caso de jarabes y soluciones orales suelen ser más fáciles de administrar. Simplemente hay que depositar el jarabe con la ayuda de una jeringuilla sin aguja en la boca. Si la tuviera cerrada debemos meter la jeringuilla por la comisura del labio y depositaríamos por el hueco de la mandíbula la solución. Y en el caso de colidios suele ser una labor un poco más complicada. Para ello hay que manejar a la mascota con mucho cuidado y movilizando la cabeza para no dañar el ojo a la hora de echar las gotitas del medicamento. Habrá que lavar también el ojo antes con solución salina y secarlo con ayuda de una gasa. Y recuerda, pregunta siempre a tu farmacéutico de confianza. Te aconsejaremos y resolveremos cualquier duda que tengas. Recuerda, ante cualquier duda acude a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico. Gracias por ver el video.